Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con un novio para el canal. Este video es sobre tipos de los tipos de profesores en la escuela. El primero está el profesor Forro, pero que es Forro más loco. Vas, preguntas algo, no sé, tenés que hacerlo solo porque lo tenés que entender. O estás en una prueba, le decís profe o algo así, y te dicen, sentate porque te quito la prueba. Pero solamente, sentate, pero si solamente, ¡dame la prueba! Ese es el profesor el que más odio, el profesor fachero. Y cuando te cagan el puto video, cuando te cagan el puto, puto video que no te lo dejan hacer, tranquilo, estás esperando el momento que no haya nadie en tu casa. Yo grabo cuando no hay nadie en mi casa, cuando te cagan el puto video. Bueno, no importa. Está el profesor canchero, o el que no sabe, no, el que no sabe comer. Que entra con un chicle en la boca. ¡Hola chicos! Ahora la carpeta de matemáticas. ¡Ese profesor que no sabe comer es una mierda! Odio a sus profesores. ¿Viste? Es una mierda. ¿Viste? El vicio, el profesor dice, estás en hora de clase, te explica algo, se va a sentar al coso, y empieza. Así, toda la mañana. Toda la puta mañana, loco. ¿Eh? Esto es un profesor de mierda. ¿Me entendés? Después está ese profesor aburrido, que le gusta leer toda la mañana, y te dice, buen día chicos, vamos a leer un cuento de amor en mayo, de la página 1 hasta la 84. Y está ahí, Facundo leé, como te diga, doña Esca. ¿Viste? Tenés que leer toda la puta página. ¡Todo! Ese profesor es una mierda, cabrones. En realidad no me gusta ningún profesor. La escuela, para mí es un delito. Está madre, chingada. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá nomás. Este fue el video, de los profesores. Que son una mierda. Bueno, espero que si les gustó el video, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse a mi canal, y comenten. Dejen abajo, en el próximo, que quieren que hagan el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!